Benjamín Vicuña Contento por Orellana, la verdad que viene muy bien en el fútbol español Soy un fan, aparte que lo conocí estando cuando vivía yo en Madrid Así que está bien, el retorno, está jugando muy bien Hasta de fútbol sabe Benjamín Vicuña ¿Cómo te va Benjamín Vicuña? Bien pues aquí, contento Hace poco estuvimos juntos a propósito de la memoria del agua Antes de entrar al otro tema, decirles que la memoria del agua lleva hasta la fecha 85.000 espectadores Así es, estamos contentísimos con la campaña que ha hecho y con lo bien que nos ha ido en público También estuvimos en Venecia, te acuerdo que justo antes de irnos a Venecia Estuvimos viajando y acompañando la película Y bueno, desde el retorno que tuvo, la verdad que fue espectacular Nos dimos cuenta que es un relato universal Y acá en Chile, que el público está acompañando esta película Creo que es el mejor de los reconocimientos a Matías Vise, que es un superdirector Bueno, la memoria del agua entonces que todavía está en cartelera Y mientras sigan yendo al cine va a seguir en cartelera Es súper cruel el sistema, tú sabes que es semana a semana Porque bueno, contra los monstruos julienses hay que luchar ahí Así que aquí estamos Aquí estamos Pero bueno, también estamos por otro tema Dice Benjamín Vicuña Tiene la misión de sanar y denunciar ¿De qué está hablando? De el bosque de Caradima Hecho serie, que llega este domingo a las pantallas de televisión A las 22.30 horas O sea, el bosque de Caradima, la serie Y que va a entregar mayores detalles de la historia de lo que pudimos ver en la película Me imagino, sabes perfectamente que es lo más que vamos a ver Va a aportar en qué sentido esto Mira, esto es un CNTV Es un Consejo Nacional de Televisión Donde se diseñó tres capítulos Es un premio que se diseñaron tres capítulos O sea, estos antes de la película Y claramente Además del mayor metraje Se aborda y se profundiza En el conflicto eclesiástico En nuevos personajes Está Lucha Larcón Está Mauricio Pesutich Está Marcial Tagle Y también en el eje Y lo importante El rol que cumplió la prensa Hablamos de Informe Especial Ahí está la Lucia Rosato Y Claudia Celedón Y cuando hablamos de la prensa Es fundamental porque es contingente Y es hasta el día de hoy Vimos ahora Vemos lo que pasó con el mostrador Y lo que pasó, ¿verdad? Con los correos cruzados Entre Sati y Rasuri Y los reportajes de Clini Que siguen saliendo impresionantes Bueno, y ese para mí Es súper inspirador Y es bonito Ese rol tan jugado Y movilizador que tiene la prensa ¿Verdad? Y que en el caso de las víctimas Cuando de alguna manera se agotan las esperanzas De la justicia O de los tribunales Aparece ahí una prensa jugada Y nada Que creo que es muy interesante Habrás estado al tanto Supongo todo lo que se ha conversado acá A propósito de los mails De las consecuencias de eso Que si tenía que no presidir el TD Monseñor Carad Caradime, perdón Esati En fin ¿Más la excepción de la Iglesia Católica? ¿O ya no te sorprende nada? No, yo creo que no me sorprende Esta serie de estos tres capítulos De alguna manera también Desarrolla y profundiza La tesis que tiene Matías Y estamos hablando ¿Cuál es la tesis? Estamos hablando de encubrimiento Estamos hablando de una estructura de poder Junto al poder económico El poder político La Iglesia Estas personas, individuos Que de alguna manera La Iglesia en sí somos todos ¿Verdad? Y los cristianos también se están cuestionando Y criticando Y quieren hacer una denuncia Y quieren de alguna manera limpiar La imagen y también el interior De la Iglesia Porque más allá de este caso en particular Vemos que existen relaciones tóxicas Y existe abuso de poder Que es lo que también maneja la tesis de esta película El abuso de poder De creer que existe una autoridad moral De estar por sobre el otro Recién estábamos conversando con la autora de este libro La Niña Liberada Justamente sobre violencia sexual y poder Ella, una experiencia personal Donde ella, Murillo, presentó el libro Ella hace referencia en el libro también A lo que sintió cuando ve a Jane Hamilton Dar a conocer toda esta experiencia Denunciar, en fin Y el tema, de pronto, como que hubiera explotado En el último tiempo esto del abuso Y bueno, en parte de la Iglesia en particular Y cómo te afecta a ti En la personal Estar ahí ligado Digamos, conectado Con temas dolorosos como ese Con temas dolorosos como el de la película Te la tienes que bancar Es duro Es duro Pero yo creo que El abuso sexual Y el abuso de poder Y el abuso en general existió siempre Hoy estamos con el coraje Y los huevos de iluminar Zonas oscuras Que por mucho tiempo Dijeron No se metan ahí No se metan ahí Porque es incómodo Porque la gente no va a querer ver Porque Y existían ciertas autoridades morales Que se pueden llamar productores De canales de televisión O eclesiásticos Y hoy siento que la sociedad está madura Y se quiere asomar A sus miserias Y a sus problemas A sus miedos Y también Es la única manera de enfrentar Un futuro de otra manera Entonces Como actor Ser parte de este tipo de proyectos En el caso de Karadima Tú te transformas O de la memoria del agua Te transformas En una especie de embajador De un contenido Y muchas veces Un contenido doloroso Pero es lindo Porque Así como el origen del actor Es el retorno del público Y el aplauso En el caso de hoy La modernidad Las redes sociales Uno tiene un feedback Impresionante O sea No sé La cantidad de miles de personas Que me escriben Por la memoria del agua Gente que me dice Oye yo perdí Tal, tal Y uno se empieza a hacer cargo de eso Pero yo lo Lo vivo con Con nada Con Con responsabilidad Y entendiendo que es parte de mi trabajo Y en el caso de Karadima Desde ya Entender que si ya la vieron 330 mil personas Y fue la película chilena Más vista De este año Este domingo Se espera que la vean Que se yo 10 puntos de rating Son 600 mil personas Y tú sabes Que hay personas Que les va a cambiar la vida O sea A mí me pasó con la celebración La obra de teatro Claro Y a mí me pasaba En pequeña escala Que gente iba Me tocaba la puerta Al camarín Y me decía Benjamín te puedo decir algo Tú no me conoces A mí me abusaron Hace 15 años atrás Y esta obra me modificó Y yo necesito Y ahí tú te das cuenta Que en el fondo Se necesitan este tipo de estímulos Tanto para ayudar a gente A sacar su verdad fuera Sanarse, denunciar Como también para Instalar una sensación de alerta Sin hacer una casa de bruja Pero estar alerta En relación al abuso A propósito Esto de la masividad De la televisión En comparado con lo que puede ser El teatro y todo lo demás Pero de una manera u otra Como tú dices Tocas y llegas a personas Y esto de que vaya A tocarte la puerta del camarín O alguien te diga Mira a mí me pasó Me sirvió Me cambió Puede revertir esa sensación Entonces bueno Verlo de un lado positivo Estoy ayudando Por supuesto Es que sabes que le pasa Tener un sentido Una misión Es como tu programa de radio Uno por momentos siente Que nada tiene sentido Que esto es un trabajo Pero a veces Nada uno entiende La grandilocuencia O la misión O la vocación Y me siento como actor Cuando estoy vinculado A este tipo de proyectos Que no es casualidad Que estoy vinculado A proyectos como La Mebre del Agua Caradima Sitiado De una serie histórica Siento que tiene un grado De trascendencia Que tiene un eco Una resonancia Y eso me hace sentir útil ¿Tendrás vidas pasadas? Que expliquen ¿Por qué? No, pues no es por casualidad Que estoy ligado No, sí Porque a ti te interesa Pero también a veces uno dice ¿Por qué la vida me puso acá? ¿Por qué la vida me puso delante De estas cosas? Me preguntaban ahora en Venecia En relación a la Memoria del Agua Me preguntaban ¿Por qué? ¿Por qué tomé este papel? ¿Por qué tomé este desafío De hacer una película Que es tan jugada? Por un lado Creo porque finalmente El mensaje de la película Es absolutamente esperanzador Habla de una lucha de amor De salir adelante Pero también creo que muchas veces Como que el cuerpo Va por delante de la idea Y ahí yo decía Que realmente no sé Por qué uno toma las decisiones Hay una cosa Hay un arrojo Una valentía Y espero seguir confiando En esa intuición A veces uno no tiene claridad absoluta No hay un juicio Sobre las cosas Pero bueno Creo que no me equivoqué Y en el caso de la Memoria del Agua Estoy feliz Con lo que fue la película Y lo que está pasando con la gente Para quienes no sepan O no hayan visto La Memoria del Agua ¿Por qué dice esto Benjamín Micuña? ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué es la historia ¿No es cierto? De una pareja Que pierde Se le muere un hijo Entonces de ahí La pregunta a Benjamín Por su propia experiencia De vida Entonces claro ¿Por qué? Bueno, la intuición Hay algo que Como dices tú Está buena esa frase La vamos a acuñar El cuerpo va Adelante de la mente Puede ser Sí, buena Está buena Menos de tatuar Claro Como ¿Te acuerdas? Yo te acuerdas Yo tenía una gurú Le decía yo Por Le decía Haz casa la guata Haz casa la guata Haz casa la guata ¿Qué dice la guata? No hay que pensarla dos veces En el escenario también Sí, hay que hacerle caso A la intuición Aunque a veces Uno La caga La calle Y la intuición ¿Qué te está diciendo hoy día? ¿Qué me está diciendo hoy? ¿De qué? De la vida De lo que vas a hacer ¿Para dónde voy? La intuición me dice Que tengo que estar tranquilo Que No, que En el caso laboral Estoy Estoy la próxima semana Voy a hacer una lectura Dramatizada En el La muestra europea Una obra que se llama Pieza plástica Con Alonso Con Amparo Noguera Que dirige Álvaro Viguera O sea, vuelves a Chile Vuelvo a Chile la próxima semana Sí Y también la próxima semana El 4 de octubre Vuelvo Y después El 4 de octubre Estreno una película Que se llama Baires En Buenos Aires Que es un thriller de acción Sí Este es un año Hace un año muy movido Sí Súper intenso Y luego El 5 de noviembre Estrenamos La memoria del agua En Argentina Con una tremenda distribución Así que Mi intuición Me dice Sigue trabajando Porque la verdad Que Yo siempre lo digo Y bueno Y es la verdad Me fascina Lo que hago Encuentro que Mis personajes Hablan por mí Y Le encuentro Mucho sentido a la vida Incluso a través De mi vocación Y lo que hago Bueno y Benjamín Vicuña Va a Buenos Aires ¿Qué lo espera en Buenos Aires? Además de la parte profesional La vida Los hijos La vida Los hijos ¿Tanto trabajo Tienes ¿Crees que tienes tiempo suficiente Para estar con ellos? Sí El tiempo es relativo Pero sí Sí tengo calidad de tiempo También Hoy Este año Fue un año de estrenos Y por lo mismo También yo soy un actor Responsable Con mis proyectos Y los acompaño Y los promociono Y como estoy ahora aquí sentado Por tercera vez en el año Tengo como Tengo una silla asignada Pero creo porque Hay una responsabilidad De llegar a las personas De comunicar estos trabajos Que tanto cuestan Y que muchas veces Que no me lo va a quitar nadie Y bueno Uno se busca la manera Para tener Vínculos sólidos Fuertes Y bueno ¿Qué haces con tu hijo? Y no tener culpa ¿Juegas al fútbol? ¿Qué haces? Juego al fútbol Sí Sí Nada Me imagino que Lo mismo que todos los papás Juego Trato de Uno aprendió Quizás O reaccionó A las diferentes generaciones Soy muy Toquetón Me gusta Me gusta el afecto Me gustan los abrazos Me gusta Estar con ellos Me gusta ¿Mal crías? Sí Sí En ese sentido Soy un viejo chico Ya como que no Sí No soy relajado Con el tema de las comidas Con Ya lo mismo Un poquito Y trato de Por ejemplo El bautista Mi hijo más grande Le gusta cocinar Tiene clases de cocina Sí Es grosso Y por ejemplo No le gustaba el fútbol Y bueno La verdad que Es terrible Porque uno que Después sigue Yo toda mi vida he defendido O mi vida ya adulta La diversidad La diferencia Tener punto de opinión Viste el punto de vista Pero en un momento Pobrecito No sociabilizaba Porque no le gustaba el fútbol Porque el fútbol es una cosa Por lo menos en Argentina Y acá Es como vaya un cumpleaños Y el niñito que no sabe jugar la pelota La verdad que queda Sentado en una esquina Y fue un tema Fue un tema O sea A ver cómo Uno como papá se desespera Que los hijos no sean parte Que no pertenezcan Pero bueno Ahora A poquito Está jugando la pelota ¿Y a poquito? Está jugando, sí Que lo convenciste No, no, no Él solo Los amiguitos Y todo Y anda medio pichanguero Anda pichanguero ¿Cómo está Argentina? Argentina está Bien Más tranquilo Todo con Benjamín Vicuña Ya no te hinchan No, Argentina Que es bueno Argentina es un país generoso Y nos quieren mucho a los chilenos Ahora para el terremoto No sabéis la cantidad de mensajes Por Twitter y Whatsapp Y me di cuenta La distancia que tenemos Un Chile increíble Un Chile que una vez más Como siempre Los que más sufren Son los que menos tienen Que se tienen que poner de vuelta De pie Y superar Estas tragedias De perderlo todo Pero Pero te define también un carácter Y te habla de un pueblo luchador Nada Agarrido ¿Dónde estabas para el terremoto? Este último Sí En Buenos Aires ¿Y es verdad que tanto se sintió? Se movió Sí, estaba en una reunión Con una película que voy a filmar ahora en noviembre Que se llama Hilo Rojo ¡Para! ¿Ya? Y estábamos en un tercer piso Y se empezó a mover Y dijimos ¡Oh, qué raro! Sí, un temblor ¡Qué raro en Buenos Aires! Y se empiezan a meter en las redes Y aparece esto de Chile Y quedé paralizado Y llamé Menos mal que había comunicación Porque el terremoto anterior El fuerte fuerte El 2010 Me pilló trabajando en Madrid Y ni siquiera había teléfono Eso sí que fue una angustia feroz No, si se movió en Buenos Aires Eso sí que es impresionante Impresionante Bueno La memoria del agua En pantallas Sí Caradima Este domingo Miércoles y domingo La 22.30 Eso es Imperdible Imperdible Así que Sí Van a ver un lucho ñeco más malo que nunca Está malísimo Gran personaje Lucho Notable También Pancho Melo También gran personaje Luis Alarcón Pesutich Marcial Tagle Bueno También se suman otros personajes Así que bueno La invitación está hecha Para que disfruten un poco Y vean esta serie de calidad Y si alguna autoría Esclesiástica No ha ido todavía al cine A ver la película Que se fume la serie El domingo Claro Yo creo que ahí No va a poder evitarlo casi Ya Muchas gracias Gracias Benjamín Vicuña Que te vaya muy bien Ya Hasta acá llegamos con el programa Ya vienen las noticias El Diario Cooperativa Nos encontramos mañana a las 9 Chao No